a la presentación. Tenemos media hora para las presentaciones y al final nos va a quedar tiempo para preguntas y respuestas y desde para las 12, hemos todos muy felices, contentos y nos vamos a seguir con nuestras actividades. Arrancamos entonces con el Atlas Territorial y va a presentar Joran Zobinger, que es el representante de la Oficina Regional de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, acompañado de María Lina Espinosa, especialista en planificación territorial de la ONU Habitat. ¿No ves? Bueno, muchas gracias. No sé cómo vamos a ocupar esa presentación. Hay una presentación. Las vamos a ir pasando a nosotros porque no encontramos el clic. Entonces, para empezar, hay una tercera colega involucrada en este tema del Atlas, de hecho, una de las más involucradas, aquí está Gabriela Yañez, que nos acompaña desde las horas del Atlas. Gracias a Vic nuevamente por la invitación. Es siempre un placer hablar de política productiva y del trabajo que ONU hace. Para los que no saben, ONU es la Organización de las Funciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Entonces, para empezar, con un ejemplo y después Jorge nos va a hablar más del tema macro de política productiva. El Atlas es prácticamente un ejemplo de trabajo que se puede hacer para impulsar la política productiva. El contexto del Atlas fue una discusión aquí en México de prácticamente que siguió la pandemia, que se pierden muchísimos empleos como en el resto del mundo. Y para Naciones Unidas, es obviamente un tema preocupante que nos alejamos más y más de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Algo que nosotros siempre estamos diciendo es que política industrial y política productiva tiene muy buen potencial para contribuir al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la idea era de buscar maneras de recuperar empleos y aprovechar que a partir de la pandemia y de otra crisis se estaban reorganizando las cadenas productivas globales y eso daba oportunidades. Y para eso había que prepararse también para los temas de que todos hablamos. Tal vez pasada hablamos del near-shoring, hay que enfrentarse a estas. Por la siguiente, por favor. Entonces, el Atlas es una estrategia para principalmente la atracción de inversiones. Y por eso el esfuerzo se hizo en conjunto con Cancillería aquí en México y con Ono Habitat y Onudi. Y a lo largo de esto van a saber por qué ono Habitat y Onudi. Y el Atlas presenta un análisis industrial de sectores estratégicos y su dinámica territorial hasta escala municipal. Y identifica también ventajas comparativas a nivel del territorio. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo general de la placer era contribuir a impulsar el desarrollo industrial de punta, apoyando y apuntando a sectores que nos ayudan a aumentar la productividad y sofisticación de la producción a partir de una estrategia territorial-industrial. Y eso creo que es lo importante porque a veces la atracción de inversiones no se basa tanto en lo que México tiene para absorber y para beneficiarse de ello. Y eso era el objetivo preciso. Había varios objetivos específicos. Visualizar esas oportunidades que ayudan a la toma de decisiones. identificar patrones de interrelaciones espaciales, es decir, que como un municipio con el otro municipio se pueden complementar a crear algo que puede ser un clúster o un corredor industrial. Identificar oportunidades de inversión donde las industrias mexicanas pueden participar en cadenas globales de valor, que todavía no lo hacen, y realizar, tal vez por primera vez, un análisis territorial que destaca esas capacidades. Por favor, la siguiente. Entonces, la metodología que se ha aplicado es, primero, la selección de cadenas prioritarias, después, realizar un diagnóstico industrial, eso estaba manejando principalmente de comunica, después un diagnóstico territorial, donde se identifica el potencial de los municipios, que estaba a cabo de One Water, y después sacar de todo eso unas conclusiones y propuestas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo seleccionar los sectores? Eso es una pregunta que es un poco difícil, es decir, ¿cómo al principio decir, ok, vamos a realizar todo ese análisis para X y X cadena? Entonces, por eso puse aquí política industrial y selección de sectores. Entonces, una política industrial a nivel federal normalmente nos daría muy buenos insumos para eso, porque ya vendría con unas apuestas estratégicas verticales sectoriales. Eso, de tal manera, no existía en México, pero sí había datos de Pancómex, de otras entidades que indicaron sectores de prioridad. Y eso tuvo, en eso se basó el ejercicio, de analizar estos sectores y usar unos criterios de análisis como tamaños del mercado, tasas de crecimiento del mercado, temas de impacto del COVID y qué oportunidades ha creado eso, qué oportunidades hay en México para atraer empresas. Y después también criterios como eficiencia colectiva, capacidad de innovación y apertura para las inversiones. Siguiente, por favor. Entonces, con todo eso se hizo un análisis que terminó en la priorización de estos cinco sectores. La industria farmacéutica, la industria aeroespacial, el sector agroindustrial, aquí ya se destaca la cadena de chocolate y manilla, y productos derivados de la petroquímica. Y finalmente, la energía eónica, y ese sector lo tomo como un ejemplo ahora en la presentación para demostrar un poco de cómo se hizo el análisis. Siguiente, por favor. Entonces, la primera parte, el diagnóstico industrial, se realiza primero un análisis de las cadenas globales de valor, para especialmente revelar las ventajas comparativas de México en estas cadenas. Y después, un análisis de las cadenas nacionales de valor. Entonces, para darle un poco de idea, lo siguiente, por favor. El análisis de las cadenas globales de valor empieza en la industria eólica con el producto. Es decir, hubo un tono de análisis en qué consiste la generación de energía eólica y cuáles son los flujos de comercio actual a nivel global, cuáles son los países involucrados, quiénes exportan, quiénes importan. Un índice de complejidad del producto. Eso es otro ejemplo para atender la sofisticación del producto. Y después, también un análisis de la ventaja comparativa revelada basado en bancos de datos del UNTAR, si no me equivoco a la cadena. Entonces, con ese análisis se ha concluido en que México sí demuestra una ventaja comparativa vis-à-vis especialmente a otros países en América Latina, incluso vis-à-vis algunos países como España y otros países europeos. Siguiente, por favor. Después, se basó al análisis de la cadena nacional. Viendo diferentes regiones y la presencia de empresas que están en capacidades de suministrar a ese sector al que produce generadores de energía eólica. Pasamos a la siguiente. Entonces, se analiza toda la cadena nacional y de los diferentes productos que se usan, materias primas, pinturas, era un tema. Se analizan también las diferentes partes de las generadoras eólicas. Aquí hubo un ejemplo de analizar el potencial de construir la torre, que todavía no se construye mucho en México, un producto también bastante sofisticado. Y se analizó la capacidad de suministrar acero, cables, iluminación, pintura. Siguiente, por favor. Entonces, se hizo un análisis de la demanda también. Aquí hay, no se ve muy bien, pero una inventaria de todos los proyectos en planificación de generación de energía eólica en el país. Y también aquí un análisis de la oferta de insumos en las diferentes regiones. La siguiente. Entonces, la conclusión de esa parte del análisis industrial era que sí, México tiene una gran ventaja de poder ser proveedor de alta tecnología para la generación de energía eólica. Y la conclusión que hay que, para empezar, el potencial principal es construir la torre y las NASPAS. Las NASPAS teniendo una situación que son muy, muy grandes, no se prestan mucho para el comercio internacional. Y hay una ventaja comparativa en la fábrica de los países. Y se concluyó que el potencial está. ¿Y dónde está ese potencial? Eso se lo pasó. Pero hasta ahora México no produce torres y aguas. Lo que nosotros vemos es todo importado. No, todo no. Hay ejemplos de polución, pero no es muy grande. Entonces, sí, hay polución. Y además, donde lo producen no es donde se establecen, donde se construyen. Entonces, hay veces que hay que cerrar carreteras para llevarlos, ¿no? Entonces, eso es un costo muy alto. Lo que se gusta es que se vea que es a los seres. Para avanzar. Gracias. Gracias a todos. Buenos días. Bueno, nosotros desde ONU Habita, el Programa de Naciones Unidas para los Hacentamientos Humanos, pues prácticamente nuestro compromiso, nuestra misión está más orientada a justamente contribuir a generar territorios prósperos, objetivos, seguros, con desarrollo económico y, por lo tanto, que se desarrolla en el contexto ambientalmente. Y es por eso que, pues, estamos también involucrados en el desarrollo de este arte retrospectivo, partiendo de la idea de que justamente, pues, se han identificado sectores progresivos, y de que estos sectores, donde se van a promover diversiones referendientes, deben estar alojados en ciertos territorios, ¿no? Pero, además, estos territorios, pues, pueden contar con capacidad o experiencia en la producción, porque hay ciertas unidades económicas que ya tienen, pues, un gran desempeño en la productividad de ciertos productos. Pero, pues, alrededor de donde están asentadas estas unidades económicas, pues, condiciones sociales, ambientales, también deben cuidarse y, pues, o buscar que se mejoren, ¿no? Alrededor de esta economía que se puede mejorar. Entonces, bueno, ya lo mencionaba, a mi manera, fueron cinco sectores los que se identificaron con potencia para desarrollo en México. Y alrededor de ellos, este, se genera, a partir de la análisis territorial, la identificación de dónde es más propicio realizar inversiones para impulsar el desarrollo de los sectores. Y este análisis de dónde es mejor desarrollarlos, pues, consta justamente a partir del análisis del desempeño de este sector a nivel municipal, y también de una serie de variables dentro de municipios sociales, ambientales y urbanas, que existen alrededor para ver qué tanto pueden soportar mayores inversiones en la de los sectores. En este caso, pues, podemos hablar de variables de tipo social, como cuál es la población económicamente activa, cuál es el nivel de la educación o especialización para el desarrollo de cierto sector. Hablamos también de aspectos urbanos, por ejemplo, qué tanta disponibilidad de red de colectividad carretera, o cercanía a puertos, a aduanas, o a dos puntos de interés a la comercialización que existen. Qué tanto, por ejemplo, en temas ambientales, hay disponibilidad de agua, hay distribución de riesgos, hay posibilidad de proveer de ciertos insumos materias primas, carácteres y todo. Entonces, pues, todos esos son algunos de los elementos que se fueron evaluando dentro de estos municipios, que, pues, tienen cierto, ya cierto, pues, ya tienen cierta experiencia en el desarrollo de ciertos productos del sector, ¿no? Y, bueno, entonces, partimos justo de lo que nos contaba hace un momento. Primero hacemos una relación de red de industria, de distintos sectores, y a partir de eso, entonces, hacemos todo este análisis de características urbanas, ambientales y sociales, ¿no? Y la idea es que a partir de estos primeros, o primeros pasos, digamos, de llegar a definir una propuesta de acción territorial, o cómo se va a ir distribuyendo ciertos sectores o 200 sectores a grado de territorio, es poder, a partir de esta propuesta, pues, también dejar algunas recomendaciones de política pública en materia de qué otras áreas de atención alrededor de esta industria y de estos sectores que quiere desarrollar deben atenderse, ¿no? Y estas áreas pueden ser, ya lo mencionaba, desde el tipo social, por ejemplo, vivienda para la población que está trabajando, urbana para mejorar la identidad, ambientales para mejorar algunas condiciones de riesgo que existan. Y, bueno, este es un diagrama general justamente de, estamos solo, con este atlas, estamos con la primera fase de dos fases propuestas, que una es el diagnóstico nacional, y justamente lo que llegamos a definir es justamente cuáles son esos sectores a desarrollar en México, a partir de ellos generar estos lineamientos de política pública, y lo esperado es que después de ello entonces pasemos ya a una fase de implementación, ¿no? En esta fase de implementación justamente lo que se busca es desarrollar una serie de programas de desarrollo económico regional, pues, se van a definir para un área en específico, aquí nosotros nos llamamos clúster o corredores de prosperidad, voy a mostrar, y también es la idea que a partir de estas primeras experiencias, pues, se pueda aplicar esta metodología para impulsar o identificar otros sectores que a lo mejor actualmente no tienen tanto potencia de desarrollo en México, pero que sí existen las condiciones para que puedan complicarse en los sectores, ¿no? Y también contempla esta fase de implementación o la propuesta desde el punto de vista territorial, que es que debe haber una etapa de evaluación y monetización, ¿no? Tenemos que ir generando políticas públicas que nos permitan también ir haciendo ajustes en el camino sobre las ciertas condiciones que se van desarrollando alrededor de industrias o de inversiones que se hagan en el territorio. ¿Te das la siguiente, por favor? Entonces, bueno, para no entenderme más, justamente a raíz de los cinco sectores que se identificaron con potencial de desarrollo en México, se hizo un análisis a nivel de municipio y lo que se definieron es que hay cinco áreas en México que pueden consolidarse con corredores, que le llamamos nosotros de prosperidad, que se desarrollan a partir de la industria, pues, ebólica, en este caso, de los nanométricos, en el tema de agrogeneradores, el sector farmacéutico, que está más ubicado, como se ha identificado para el estado de Chihuahua, donde hay, perdón, el sector farmacéutico está en la zona metropolitana de la Laguna y Culiacán, en el espacio del Perón de la Chihuahua, donde están ocho municipios, el área industrial, que es más hacia Tabasco, Averatruz, Cuscapas, y el petroquímico en Tamaulipas, ¿no? El farmacéutico está más hacia Sinaloa y Jalisco, me parece, ¿no? Entonces, obviamente, alrededor de todo el país, pues, hay unidades económicas de estos sectores distribuidos en los otros estados, pero de acuerdo a la productividad, a los empeños, a las innovaciones tecnológicas que generan, a la disponibilidad de insumos, tanto de mano de obra, materia prima, pues, estas son las áreas que se definen como más propicias para desarrollar algún tipo de inversiones, alrededor de estos sectores, ¿no? La siguiente, por favor. Entrando un poco más a detalle, y siguiendo el ejemplo que hablábamos del sector de los generadores, pues, aquí, por ejemplo, cuando hacemos un análisis en la cadena de valor internacional, y como les estaría comentando, lo que identificamos es que, pues, alrededor del país hay diferentes, en diferentes municipios, hay diferentes homologías económicas que tienen ya experiencia en el desarrollo de productos vinculados a este sector, ¿no? Aquí, por ejemplo, llama la atención en el caso de Poblán Cingo, Puebla, un sector que en 2017 tenía una alta productividad, y para 2019, pues, un buen desempeño se produjo en el sector, ¿no? Pero también hay otros que, de un periodo a otro, pues, mejoraron su desempeño, ¿no? Y justamente aquí vemos, por ejemplo, algunos municipios, tanto del Estado de México, como de Nuevo León, de Querétaro, de Guanajuato, incluso algunos de, pues, de Baja California, ¿no? Entonces, digamos que partimos de este análisis a nivel municipal para poder identificar en dónde hay municipios con desempeño como este ambiente para ese propio periodo. Perdón, ¿eso es productividad laboral? Es productividad en términos del valor agregado o sensualmente. Y es la diferencia entre el 14 y el 15. Sí, exactamente. ¿Le das a la siguiente, doctor? Ahora, identificando, por ejemplo, en este caso, que el corredor de Monterrey y La Laguna, en donde hay municipios que tienen desempeño favorable para el sector, tanto en Coahuila como en Nuevo León y en Durango, identificamos que en este, digamos, los municipios con ciertas características, pues, de las cosas para la producción de vinculares del sector, pues, algunos de ellos no están al 100% desarrollados, pero otros sí, entonces aquí prácticamente ya hay un clúster de empresas, pero no todos estos municipios tienen las condiciones para poder realmente desarrollar su máximo potencial, ¿no? Y bueno, alrededor de esto, de este clúster de municipios, pues, se analizan todos los elementos territoriales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos destacar que de este clúster de municipios que conforman el corredor de Monterrey y La Laguna, al menos luego de ellos se encuentran como en el top 25 de los municipios más productivos en materia del sector de los generadores del país, ¿no? También vemos que, por ejemplo, aquí se realizan una serie de actividades de innovación tecnológica, que, digamos, son municipios que constantemente, hay unidades económicas dentro de esos municipios que hacen varias tecnologías o innovación en los procesos de producción, de comercialización del producto. Y, bueno, hay otros elementos, por ejemplo, aquí también destaca desde el punto de vista de la población económica y conversativa de género, es que, por ejemplo, la fea económicamente activa de mujeres en este cobrero es del 31%, ¿no? Y que es incluso superior a la mayoría nacional y que es del medio de consejo. Hay también, hay varios más elementos, pero, bueno, destaco eso, también destaco la cercanía que tienen con cuerdos y puntos aduanales en México y, sobre todo, que tienen una conectividad carretera que les permite a todos estos municipios estar conectados y tener el grupo de bienes, de servicios y de productos en general, ¿no? También hay desafíos y, por ejemplo, por mencionar alguno de ellos, aquí en este, en este cobrero, uno de los principales desafíos es la baja disponibilidad de agua trans. Y este es uno de los, es uno de los retos a superar dentro de la política de desarrollo de cobrero que debe ir acompañando, debe ir acompañando los desarrollos de los cobreros. También, por ejemplo, a nivel de empresas hay ciertas, hay ciertas características que se identificaron, ¿no? Por ejemplo, en el tema de créditos, pues aquí las empresas mencionan que hay baja disponibilidad de créditos, hay alta corrupción, por ejemplo, también manifiestan inseguridad, también manifiestan una productología complicada, y entonces todas esas son elementos que ya para el funcionamiento de las unidades económicas deben irse también gestionando para poder realmente pues tener una productividad, un mayor desarrollo, y que alrededor de eso pues sí se generan mejores condiciones que los corredores necesitan en el sector. Gracias, presidente, por favor. De igual manera, haciendo ya el zoom a este corredor, aquí están todos los municipios, en total son 38, si no me recuerdo, se compone en este corredor de esos tres estados y cada uno de ellos están caracterizados en función de qué tan consolidado tiene las actividades en este sector, por ejemplo, los municipios del tipo A son los que están en el sector que ya está consolidado, en donde tienen mejor productividad las unidades económicas, hay otros de tipo B en donde realmente ya están haciendo actividades importantes en este sector, pero todavía requieren de impulsar otras, o reforzar otras características para que puedan mejorar su productividad, hay otros de tipo C que se consideran muy servicios, es decir, que a lo mejor no están tan vinculados a actividades del sector, pero dan soporte, ya sea por el problema de materias climas o por el algún servicio que los pueden soportar para su funcionamiento, ¿no? Y los de tipo B son realmente municipios que no tienen, que necesitan impulsarse como, ya sea como municipio de soporte o como municipios que pueden desarrollar pues actividades de sectores vinculados al sector principal que se está desarrollando, ¿no? Y alrededor de este corredor también, o alrededor de esta clasificación o categorización de municipios, se identifican también, por ejemplo, desde el punto de vista de centros urbanos, cuáles son esos centros locales que pueden estar, o esas ciudades que cuentan con las mejores condiciones de iglesia, de infraestructura urbana, de conectividad, de servicios, de soporte de la población y que también ya, pues, cuáles serían sus condiciones ambientales que deben de también conservarse para evitar que un mayor flujo de personas o una mayor actividad económica van en el segmento de los servicios ambientales que ahí ya existen, ¿no? La idea, lo que se busca es que alrededor de estos corredores que se detonan o se definen a partir de la identificación de dónde puede desarrollarse un sector con mayor potencial, también se deben que se generen mejores condiciones de la población, de vivienda, de infraestructura urbana, se mitiguen los riesgos y, bueno, pues, sobre todo, se generen mejores ingresos y mejores niveles de empleo a la población que es una de las características también principales que se busca con estos corredores. Y, de hecho, ahora está aquí y le pasan la palabra. Gracias, Marilena. Sí, para aprovechar los últimos minutos que nos quedan, bueno, lo que ha dado este trabajo en el Atlas es principalmente que es un ejemplo de una estrategia regional de desarrollo, es decir, aterrizar a lo territorial de la política productiva y a partir del potencial que realmente tenemos en México en nuestras regiones. Y también un análisis que se basa no solamente en puros criterios económicos, sino también ambientales sociales. Tal vez para aprovechar los últimos minutos me gustaría invitar a Gabriela porque, y haciendo un poco en puente a lo que viene a decirnos Jorge después sobre la política productiva, porque al final de cuentas ese análisis que se hizo fue un esfuerzo no tan simple, es decir, requiere mucho trabajo en análisis, requiere disponibilidad de datos, y me gustaría que nos cabiera, que es una de las autoras del Atlas que comparta un poco la experiencia de cuáles son los retos en este tipo de trabajo de la política productiva. Bueno, les explico un poco de lo que se hizo, ¿no? No sé si está muy alto para mí. Sí. Pero bueno, lo que se hizo, bueno, se utilizó una metodología de top-down, ¿no? La metodología de top-down fue de lo global a lo nacional y a lo micro. ¿Qué sucedió? Como saben, pues siempre hay un factor aquí que siempre se ha involucrado que es la política, ¿no? Entonces, nos, nos, de cierta manera fue decirnos que se tenían que seguir los sectores que se mencionaron al principio, ¿no? A partir de ello, nosotros empezamos a hacer la investigación de cómo se veía México a la cultura a la cultura con nosotros que nos, oh, en los sectores me me Kayla, ¿no? Gracias. 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 Y un video que está de nuevo aquí. Eso sería todo. Vale, gracias. Segunda presentación. Rápidamente, a ver la perspectiva de desarrollo productivo que nos puede comentar la CEPA. Preguntas al final. Preguntas al final. Recuerden que les pueden ir mandando al chat y las vamos a compilar y hablar al final. Muchas gracias. ¿Quién tenga la pregunta? Ahí va. Sí. Sí, para crear con el video. Muy interesante, colegas. De Omoabica, de Onudi. En realidad, es un excelente ejemplo de parte de lo que yo voy a hablar. Yo creo que pegan muy bien a las dos presentaciones. La siguiente, por favor. Es lo que les vengo a contar en 30 minutos. Y si no, con Carlos, ¿verdad? Don Pablo me va a... Me saca la amarilla antes para ir a tomar el menino. Hay algo muy importante que es partir de las tres cámaras de desarrollo. ¿Por qué es necesario hablar con la política? ¿Por qué es necesario la política? Eso es lo primero. Luego, importante hablar de qué hacer. Y cómo hacerlo. Que ya los colegas acaban de hablar mucho de esto. Que es algo que nos falta mucho en América Latina. Es decir, identificar los que queremos el desarrollo, queremos el desarrollo verde, y además queremos que el empleo, y además queremos que el empleo sea un contenido de género importante, y además queremos que reducir la agua y el carbón. Bueno, bueno, cómo hacerlo es la pregunta que nos cuesta resolver. Y finalmente, pues, algunas reflexiones, pero que ya las dejamos para llevarlas. Seguimos a la siguiente. Y la siguiente, por favor. Hablamos de, como bien decía Juan Pablo, problema del crecimiento. La siguiente. Fíjense, esto es América Latina, esto es México, aunque ojo que el peligro se comporta parecido, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es una serie larga, de los años 50 a 2023. Y lo que tenemos son promedios por cada 10 años de la tasa de crecimiento. Entonces, si nos damos cuenta, hemos venido en una reducción de la capacidad de crecer. Crecer no es crecer por crecer. Es que es indispensable para generar empleo. Es indispensable para generar inversos fiscales. En una región como América Latina, donde el 48% de la población está en el sector informal, en México más del 50%, es indispensable que la economía genere empleo para eso. Esto es un problema. De tener una reducción sistemática de la tasa de crecimiento, nos genera un problema que tenemos que atender. Estamos hablando que América Latina en los últimos 10 años ha crecido al 0.8%. Peor que en la década del año 80. México, en los últimos 30 años, estamos hablando de un promedio de 2.3%. Totalmente insuficiente. Para generar bien el empleo, los ingresos fiscales, que la región requiere, que el país requiere. para desarrollarse, para generar vías dignas, sigiladas. Y la siguiente. Y además, el crecimiento tiene mucho que ver con las tasas de inversión. Y lo que tenemos son un periodo largo, al año 2021, y lo que estamos viendo son un decrecimiento en las tasas promedio de la formación industrial de capital T. Sin inversión, no vamos a tener crecimiento y por lo tanto tenemos un problema. Y hay que resolverlo. Ya vamos identificando el problema y ya tenemos algunas pistas de por dónde tenemos que avanzar. Y la siguiente. Aquí tenemos la productividad total de los factores. Y entonces, esto nos asusta todavía más. Porque entonces nos damos cuenta que en América Latina estamos estancados con respecto al resto del mundo, incluyendo los países desarrollados, que en principio deberían tener una tasa de productividad menor y debería haber un catching up, digamos, acercarnos a ellos. Eso no va a estar sucediendo. En algunos países, en el caso de México, además hemos tenido un retroceso en la productividad. Por lo tanto, hay que ajustar todos los controles de mando en crecimiento, en inversión, en productividad. Bueno, la última línea que tienes, ese grupo ese de Chile, Brasil y global. Es una buena pregunta, no puedo decir la respuesta, ¿eh? Pero, luego metimos en salida del... ¿Vamos a una caída para la reputación? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahora, otro problema, otra de las grandes zampas que tiene nuestra región, elevada desigualdad. Eso vamos a ir pasando rápido porque son temas que ya conocen para llegar al tema de política productiva. Aquí tenemos la creación de empleo, de nuevo, una serie larga y promedios por cada 10 años. Y si nos damos cuenta, visualmente, estamos viendo que tenemos de nuevo un problema. Estamos en una época, digamos, en la peor época de generaciones de empleo. Y esto, evidentemente, pone tensiones, pone tensiones a nuestra sociedad, pone tensiones a los estados y posiblemente esté vinculado con, digamos, con las presiones que recibe nuestro gobierno por hacer una cosa de manera diferente porque esto no está siendo suficiente. Pasemos. Aquí lo que vemos es un mapa rápido de la desigualdad por el empleo por género. Aquí tenemos la desproporción del tiempo dedicado al trabajo doméstico y cuidados no remunerados hombres y mujeres. y La situación laboral se ve reflejada luego en las capacidades, en los ingresos de las mujeres. Y eso en el futuro, también en las pensiones de las mujeres. Si uno analiza todo eso por género, también dándose cuenta que las pensiones son las mujeres que participan menos, los ingresos son menores, la carga laboral mayor. Aquí hay un síntoma de desigualdad que hemos normalizado. Es solo uno de muchos otros síntomas de desigualdad que tenemos en la región. Desigualdad urbana, barrios concentradores, servicios concentrados que no barrios, en fin. Podemos multiplicar elementos de desigualdad, de nuevo, en el coche. Eso es América Latina, el nuevo en México. Tenemos un problema de pobreza. Y en realidad, si vemos, está venido disminuyendo la pobreza. Me parece que es muy insuficiente para lo que queremos llegar. Si lo vemos en los países, las cosas son muy distintas. Eso varía mucho de país a país. Pero, de nuevo, el mensaje es que tenemos otro problema en materia de desigualdad que se refleja también en pobreza. Seguimos. Y de aquí llegamos a la gobernanza. Otra de las grandes tramas que hemos identificado en América Latina es la capacidad institucional para resolver problemas. Todo lo anterior es conocido. No estoy diciendo nada, que no esté publicado, que ustedes no conocen. Es, ¿cómo lo resolvemos? Y entonces nos incultamos que tenemos pocas capacidades institucionales. Y ellos reflejan en diferentes formas. La gobernanza, las políticas públicas, desde países que cambian de gobierno y cambian toda la política pública, que cambian los funcionarios, las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Es decir, ¿qué capacidades tiene? Por ejemplo, este trabajo que nos presentaron los colegas de ONU y ONU Habitat. ¿Qué capacidad técnica tiene el Estado para hacer esto constantemente? No de acuerdo a nivel subregional o a nivel de América Latina. Esas capacidades son costosas. Es construir. Y cuando hablamos de capacidades, las últimas dos P's, políticas y prospectivas, tiene que ver con la capacidad de hacer política de largo plazo. Que no sea de un gobierno. Que sea transgobernante, que pública de Estado. De manera que uno pueda visualizar las políticas y irlas ajustando en un muy largo plazo. Todos los países que se han desarrollado ante el Nuestro. Todos. Y algunos lo han mejorado el Estado. Corea tiene instituciones de perspectiva en el Estado. Y en el Senado, en el Congreso, en los diputados, tienen ministerios que tienen direcciones específicas para hacer planes de largo plazo. Y las capacidades políticas tienen mucho que ver con el diálogo social, la capacidad de convocar, de unir esfuerzos y de hacerlos transseccionales, en el caso de México, más allá de cuatro años, en el caso de otros países. Y, por supuesto, depender la economía política y el financiamiento. Todas esas tensiones que genera un plan como el que presentamos nuestros colegas. Tienen que ver cómo maneja uno la economía política. Las presiones de los grupos de poder, las presiones de los grupos económicos, las presiones de la sociedad civil, de los ambientalistas. Aquí tienen una capacidad de diálogo social para llegar a acuerdos. Se dice fácil. Pero eso es quizá el pilar de los cómo es más difícil de resolver. Y es fundamental en una democracia resolverlo por la vida institucional. Que los países tienen que crear las instituciones que sean capaces de resolver estas cosas. Luego vamos a ver, uno de los grandes problemas que tenemos en política productiva es que hay instituciones que se dediquen a la cultura productiva. De adelante, si uno tiene un ministerio de agricultura que se dedica a la agricultura, un ministerio de turismo que se dedica al turismo, si uno tiene un ministerio de obras públicas, se dedica a las obras públicas. Y uno pregunta, ¿y el ministerio de la política industrial? ¿Y el ministerio de políticas productivas? ¿Qué tiene que ver con todo eso? ¿Con infraestructura, con logística, con energía? Eso no existe. Entonces, para que funcione, tiene que haber una capacidad institucional que suele ser que lo llame el presidente, es decir, a nivel presidencial, para que puedan formar oportunidades estériles. O un plan, una institucionalidad muy fuerte para poder ir a la cultura productiva. Entonces, como vemos, quizá uno de los meollos del problema más importante que tenemos que resolver en América Latina es cómo gobernamos las políticas públicas. Y la siguiente. Pasemos, porque ya estoy hablando un poco de eso. Ahora, ¿qué hacemos para reactivar y superar todos los problemas? Vaya esposas. La primera, política industrial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que transformar nuestra matriz productiva a una matriz productiva más dinámica, con valor agregado, con menor huella ambiental, etc. Es decir, ¿qué? Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que sí se puede. Uno puede ver un mapa mundial, ver el mapa y decir, hay países que lo han hecho, y lo han hecho en un periodo relativamente corto, de 50 años, de 40 años. Uno puede ver Corea, Singapur, China. Bueno, pues, la buena noticia es que sí se puede. La mala noticia es que no hay una receta única. Entonces, aquí tenemos, cada país tiene que inventar su propia receta. Y ve cuál es la composición de fuerzas, cuál es la composición productiva, cuál es la composición de energía, de su matriz productiva, de su matriz social, de sus capacidades para resolverlo. Y eso requiere mucha capacidad de lo que hablaba antes, de gobernanza. Se requieren esfuerzos de desarrollo productivo. Los esfuerzos, hasta el momento, América tiene una parte de cero. Todos los países somos sexuales. Todos. Y tenemos muchos casos de éxito de países que han cambiado su matriz productiva en 20 años. Pero seguimos siendo con esfuerzos descoordinados, descontinuos, que no nos sacan todavía de estas tres campas que dejé antes. Entonces, requieren esfuerzos más articulados, con mayor continuidad. Y estamos en un buen contexto internacional, porque las políticas industriales están de moda, después de que estuvieron satanizadas. Y entonces, se puede hablar de ellas sin que nos sacan de la habitación. Eso que estamos haciendo ahora, salgan a Argentina. Bueno, siempre hay. Siempre hay. Ese es el tema de la gobernanza. Y hay que entenderla. Y es normal. Esos ciclos son normales, porque son ciclos de alternancia política y de oro. Uno esperaría que no fueran tan radicales. Uno esperaría que estos movimientos permitan proyectos que trasciendan partidos. Pero esos movimientos son normales de una noticia. Y hay que vivir con ellos. Y no tienen que incorporarlos en su margen de trabajo. Y como vuelven a estar de moda, y somos países pobres y tenemos pocos recursos, tenemos que ser muy estratégicos en cómo lo vamos a entender. Propuestas, como las que hicieron los colegas de Unudi y Onuhabitat, nos da una fórmula. Bueno, sí se puede. Hay un mecanismo. Seguimos. Siguiente. Eso es una... Evidentemente es un diagrama, voy a decir una foto. Es un diagrama. Pero lo importante de eso es que nos ayuda a visualizar que debemos hacer una transformación de la matriz productiva. Existen una serie, lo que son las columnas, una serie de políticas en las que uno puede actuar. Ciencia, tecnología, creacionismo, transformación, entendimiento. Esa parte de la complejidad del desarrollo productivo requiere muchas políticas. ¿En cuáles vamos a poner énfasis? ¿En cuáles vamos a poner el esfuerzo? ¿Cuáles son prioritarias? Va a depender de país a país y a veces de región a región. Entonces, ahí aquí, eso lo hace mucho más complejo. Por eso decimos que el desarrollo productivo tiene que tener un enfoque territorial. porque necesitamos ver cuáles son las vocaciones de los territorios, dónde está la población, qué hacen, cuáles son las materias primas que tienen, si están cerca del mar, si no, si una montaña que tienen. Y, dependiendo de esto, uno puede hacer falta. Y lo otro, lo muy importante, es la gobernanza para hacer un proyecto. Tenemos que ser realistas de que la gobernanza es la parte quizá más compleja. Y eso hace que un país, ¿cómo se llame? Cambie hoy una política a otra. Si tenemos una gobernanza bien pactada con diálogos sociales, con acuerdos con diferentes sectores, posiblemente eso logre trascender a un gobierno a otro. Y algo muy importante, que luego lo voy a retomar, porque ya lo dijo mi colega Johannes, es la capacidad de evaluar. Hay que evaluar. Hay que ser, hay que ser, capaces de ajustar en el camino. No hay una bala de plata. Por lo tanto, uno hace ese trabajo y tiene que evaluar y tiene que ir ajustando. Esto es lo que en CEPAL estamos hablando como una gobernanza experimentalista. Tenemos que ir a generar una gobernanza que nos permite experimentar y corrigir en el camino de forma iterativa. Y no creer que hacemos un plan de desarrollo que queda escrito en pie y vamos a ir con toda la fuerza y aunque nos demos cuenta en el camino que no nos está funcionando, no nos salimos porque ya pusimos toda la energía y tenemos que tener más flexibilidad. Y en eso, nuestros estados, como es normal por el tipo de regulaciones que los manejan, a veces son un poco lentos. Y hay la importancia de colaborar con otros sectores que pueden ser más rápidos como un sector privado. Por ejemplo, la academia, dependiendo, a veces la gente puede ajustar. sigamos, ¿cómo hacer lo que nos decía hay que pasar a los cobros? Quizá lo primero es aumentar la edad o la ambición. Es decir, con un nadadito de perro no vamos a desabotarnos. Se requiere un esfuerzo grande. no basta con seguir apostando a la inversión en la carrera directa. No vas a seguir apostando con las cadenas de valor que son importantes. Son una parte esencial y son una gran oportunidad, pero no son suficientes. Algo que podría ser controversial el día de hoy, no basta con el New Shoring, que no es suficiente. Es mucho más eficioso. El New Shoring nos da una oportunidad para vincularlos, una oportunidad para ganar oro externo al país que suple la capacidad de inversión nacional que nos vincula a mercados dinámicos, pero no es suficiente. Tiene que elevar el esfuerzo y decir queremos ir mucho más allá que ser exportadores o insertarnos en cadenas de valor de bajo valor agregado o por costos. La ambición tiene que aumentar. ¿Eso qué significa? Es necesario hacer apuestas sectoriales. Es decir, un país tiene que decir a qué le está apostando. ¿Está apostando a ser un país de manufactura, de la liviana, o quiere pasar a ser un país de manufactura compleja? Es una apuesta sectorial. Todas las apuestas están en riesgos, sin duda alguna, de ahí la importancia de la gobernanza, de la importancia de los pactos sociales, un paquete, un paquete donde todos tenemos los diferentes sectores que tenemos que acordar, así la apuesta en el camino posiblemente. Un mejor equilibrio entre el enfoque centralizado de lockdown y el centralizado de Boston. ¿Qué me refiero con mejor equilibrio? Hay que dialogar entre los sectores que están en el terreno y los sectores que deciden, digamos, a nivel federal, por ejemplo. Eso significa que es necesario hacer un mecanismo de diálogo y quizá la política industrial sea mejor territorializada y nacionalizada. Quizá va a depender del país muy pequeño donde funciona muy bien el centralismo, el país muy grande donde funciona muy bien el federalismo. Aquí hay un diálogo entre cómo hacer el equilibrio entre el top-down y el bottom-up. Tenemos unos buenos ejemplos en México que funcionan muy bien. Si uno ve los clústeres, cómo están organizados algunos clústeres en México, es un diálogo súper interesante. Han creado un mecanismo de diálogo, han creado un mecanismo de gobernanza donde desde el territorio los sectores ahí instalados tienen ya un mecanismo de diálogo con el casi diseño de policía pública que suele ser el Estado, suele ser el de México y el federal. Tenemos un buen ejemplos en México, el clúster aeronáutico en Querétaro, por ejemplo, y otros clústeres en la punta norte que están funcionando con una gobernanza, con un estilo que ya han ido resurgiendo este problema. Por eso hablamos de que las iniciativas clústeres y otras iniciativas de calculación productiva territorial se pueden impulsar. Son fórmulas para crear gobernanza y mecanismos de diálogo que van de manera experimental solucionando problemas y mecanismos. Y como les decía, las evaluaciones continuas. No evaluar es un gran pecado que nos puede llevar a posteriori. y en la CEPAL hemos propuesto esto no es hemos propuesto tres grandes grupos de sectores impulsores que para América Latina no estamos hablando de México. ¿Por qué hemos propuesto estos grandes grupos? Por varias razones. Hemos encontrado primero que hay gran potencial en América Latina. Segundo, tienen gran capacidad de arrastre. Tienen gran capacidad de vinculaciones hacia atrás y hacia adelante. En muchos países hay experiencia, ya hay una capacidad construida. Y en otros hay una cuestión de perspectiva. Hablamos en temas de la sociedad de cuidado. Vas a ver las proyecciones de población de América Latina y el envejecimiento de la población como para saber que ese es un sector generador de empleo. que si lo pensamos desde ahora es demandante de medicamentos, demandante de equipo médico, demandante de maneras calificadas y entonces hay que gobernarlo de la ya, es un tema de perspectiva. Y así. Ahora, esto no es taxativo, esto no quiere decir que todos los países deben hacer eso. Lo que queremos decir es que hay que hacer apuestas y que eso es un ejemplo y que cada país debe hacer ese esfuerzo que están presentando mis colegas de identificar potenciales sectores y buscar en cuál hacer la apuesta productiva en cuál queremos trabajar, en cuál queremos insertar. Hay un tema que mencionaron a los colegas que es muy importante que es el tema de la actualización o la selección de sectores. ¿Cómo lo hacen? De nuevo, una mala noticia, no hay una metodología única. Ellos presentaron una gente brillante que vincula a la territorial con las capacidades construidas e instaladas. Sin embargo, si no hacemos un análisis histórico como lo hay en otros países, no hay una sola. Lo importante es no dejarlo al azar. Esto tiene que ser sistemático, metódico y existen varias formas. Uno puede decir vamos a usar materiales como producto para ver encadenamientos y vamos a escoger el sector que más encadenamientos para atrás genera y que genera más para adelante. Vamos a hacer perspectiva tecnológica. Aquel sector que tecnológicamente creemos que dentro de 30 años va a ser el sector líder. Hay países que lo que han hecho exitosamente, Israel es un buen ejemplo, de no meterse en sectores maduros y decir cuáles son los sectores no maduros que se yo. Televisores son sectores maduros, carros son sectores maduros. ¿Qué sector está creciendo donde todavía no hay un líder mundial y podemos entonces meternos y tomarse liderazgo? Médicamente. Seguridad. Bueno, bioseguridad, ciberseguridad, lo vieron y hicieron. Se fue una fuerza a futuro. Entonces, existen diferentes métodos. De hecho, en Cepal estamos trabajando para que esperamos que dentro de unos meses un documento donde digamos, bueno, no existe un método, existen varios métodos, se han utilizado en varios países para priorizar sectores. ¿Qué nos puede llevar a minimizar riesgos? Por supuesto. Y, como una gobernanza experimentalista, ir conversando, dialogando, corrigiendo en el camino. Pero, el mensaje es, hay que ser ambiciosos. No basta con apostarles solamente a seguir en la inversión de la carrera directa y eso hoy nos va a solucionar y nos va a desarrollar. Es una gran oportunidad. Hay que aprovecharlo, pero es insuficiente. Seguimos. Con esto voy terminando. Lo que les decía, las informaciones deben ser sustanciales. No son, no son cosméticas, no basta con decir, bueno, vamos a crear los parques industriales más, el carrero inversión de la carrera directa y con eso cambiamos a la velocidad productiva del país. Eso no va a pasar. Eso en realidad es más duro mismo. Lograr el crecimiento más alto, sostenido, lo que decía Juan Pablo, inclusivo, sostenible, no depende solo de la matriz de las puertas de desarrollo productivo, requiere un conjunto de políticas. De ahí la importancia de consolidar sistemas políticos y de gobernanza que permitan manejar esa complejidad. y finalmente, aunque uno pueda tener créditos a corto plazo, yo creo que uno tiene que pensar esto como una política de mediano y largo plazo. Y de ahí la importancia de que sea, que vea más allá de un gobierno. De ahí la importancia de incorporar la perspectiva en las políticas públicas. Y eso es lo que yo quería contarles. Muchas gracias. 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 Buenísimo. Gracias por el tema. Creo que nos hiciste pensar bastante. Y vamos... Y también me gustó que estaban bien unidos los dos temas, ¿no? En la primera presentación vimos que está el enfoque más micro y acá un framework más macro. Vamos a la última presentación. recuerden que vamos a dejar un espacio al final para preguntas. Nos va a acompañar Edmundo Molina que es profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de Monterrey. Nos va a hablar de costos y de negociación de lograr la carbonautalidad en América Latina y en el Caribe y creo que también eso cierra un poco los tres temas que estábamos hablando en esta presentación. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí el día de hoy y muy buenas presentaciones más temprano el día de hoy y que empatamos muy bien. Bueno, les voy a ver un estudio que hicimos hecho para el BID donde desarrollamos esta plataforma que llamamos el SISEPOE en Soporte de Microposición de Estrategias en Latinoamérica. Siguiente, por favor. Gracias. Sí, se puede ser contado un proyecto de tres años que estuvimos realizando para el BID en colaboración con todas las elecciones del Valgo para justamente estudiar vías de descarbonización en la región. La siguiente, por favor. Les dejo aquí el reporte que recientemente publicamos en invierno del año pasado en el marco de la COC donde escribimos con mayor detalle lo que vamos a estar platicando el día de hoy. La siguiente, por favor. Sí, se puede. Es un, digamos, un proyecto o una plataforma de modelado que trata de recorrer las lecciones que hemos aprendido haciendo varios estudios en colaboración con el BID en varios contextos y países en la región. Principalmente lecciones aprendidas de trabajo que realizamos para ayudar a la presidencia en Costa Rica a desarrollar su plan nacional de carbonización y en apoyar el trabajo que utilizó el Ministerio de Medio Ambiente y Energía en Chile para el diseño de la ley más hipotáctica. Gente, por favor. Interesante ese trabajo en el razón por la cual cerramos esta nueva plataforma es en esos estudios básicamente apiculamos un proceso analítico que pudiera ayudar por el grupo multidisciplinario multisectorial de actores a diseñar política pública. Entonces, algo interesante de lo que hemos realizado es que al final del día terminado en algún tipo de documento pública, alguna propuesta de ley en esos casos que les comentaba. Siguiente, por favor. La forma en la que trabajamos, la forma en la que digamos este reporte analítico se lleva a cabo es de manera iterativa. Es un proceso que consiste en cinco fases. La parte más importante es la parte de la participación participativa. La idea aquí como equipo de trabajo con investigadores es que nos dedicamos a conversar con diferentes ministerios, actores, industria, gobierno, ONGs y entender cuál es el contexto de decisión de la descarbonización en este caso. ¿Qué opciones hay sobre la mesa? ¿Cómo puedes medir el fracaso o éxito? ¿Qué umbrales nos quedemos de cruzar? Una vez que articulamos esa lista de cosas que revisar un enfoque multidisciplinario, lo que hacemos nosotros es desarrollar herramientas de modelación que permiten ese grupo de trabajo para explorar las distintivas que existen entre el protocolo de acciones que están en la mesa y es un proceso iterativo en donde generamos un accionario y genera una base de datos a través de la computación y de la experimentación computacional. Después en realidad las responsabilidades analizar esa información para encontrar cuáles son las vulnerabilidades de diferentes acciones y cómo puedes mitigar esas vulnerabilidades a través de la combinación de diferentes estrategias. Al siguiente, por favor. Les decía que el enfoque es fuertemente participativo y solamente un ejemplo de los típicos talleres que realizamos donde presentamos a un poco de personas y tratamos de iterar con ellos de manera muy detallada cómo entienden el problema dónde están las alternativas cómo medirían éxito o fracaso y cómo se podrán imaginar si haces esto con diferentes ministerios terminas con una decisión bastante amplia sobre qué significa la carbonización no solamente para el Ministerio de Financias pero también para el Ministerio de Medio Ambiente para la industria y también para la UNED. Entonces en esta experiencia que hemos venido desarrollando recogimos varias lecciones y en esencia la lección principal es que en esos estudios pasábamos 80% del tiempo desarrollando las herramientas analíticas para poder hacer análisis y el 20% en realidad minando esa información y generando digamos inteligencia para las organizaciones y lo que estábamos de generar en este último proyecto fue tratar de voltear la ecuación es decir cómo podemos pasar 20% del tiempo en realidad ejecutando la herramienta haciendo la herramienta y 80% del tiempo analizando disyuntivas con este grupo de trabajo al siguiente punto. Entonces si se puede es un esquema de modelado integrado está hecho para capturar la totalidad de un inventario de gas detect en verdadero de acuerdo a la guía y metodología de IPCC y está hecho para que podamos no solamente cortar una estrategia sino digamos está hecho para que podamos estresar un amplio universo de estrategias bajo diferentes circunstancias y les decía generar esta información que pueda ser discutida en una mesa. Está configurado para 120 países con 10 a 20 estrategias industriales predeterminadas en cada uno de los sectores del inventario de gas invernadero para un total de 35 transformaciones predefinidas que podemos digamos configurar en la mesa cuando nos lo fuertamos. Así es. Esto simplemente es un diagrama que digamos muestra un poco cuál es la digamos la visión sistémica del modelo y aquí nada más enfatizar incluye todos los 21 subsectores de emisiones en las guías del IPCC incluye todos los gases incluidos principalmente CO2 metano y todos los demás gases que digamos cambian el invernadero y bueno la idea es como tener un inventario de gas de efecto invernadero que esté completamente sistematizado. O sea es un cambio en el sector forestal cuál es el impacto sistémico que tienen los demás sectores. La siguiente por favor. Ahora brevemente voy a hacer como un pequeño tour de los diferentes sectores pero en realidad en el reporte pueden encontrar todo el detalle es el sector de agricultura forestal y uso de tierra pues básicamente incluye agricultura forestry cambios de uso de tierra ganado el manejo del maniol del ganado y las emisiones derivadas entre los suelos en el sector de la escuela. La siguiente por favor. Una innovación importante que hicimos en este estudio es que hay muchos países que no tienen información por ejemplo de cómo cuál ha sido la matriz de transición entre los diferentes de tierra en su país y eso pues obviamente es un generador de medicina es importante y pues fue un rol bastante significativo en el desarrollo de nuestra técnica de carbonaturalidad y lo que hicimos aquí nada más necesitando las partes de formación pero desarrollamos matriz de transición para cada uno de los países que analizamos en este estudio obviamente eso incluye los 18 países que analizamos en el estudio de Latinoamérica y la idea de matriz de transición es digamos tenemos la línea base de qué es lo que ha generado el cambio en nuestro suelo en ese país y cómo las diferentes transformaciones en el sector agrícola y ganadero pueden cambiar esa matriz de transición dependiendo de qué intensidad implementa la transformación y este es un pequeño ejemplo digamos quizás este slide es más importante esta es un poco la lista de transformaciones que analizamos en el sector de agricultura forestal y uso de tierra incluye la reducción de excesos de aplicación de fertilizantes la expansión de agroalidad de conservación la mejora del cultivo del arroz obviamente el manejo del maniur el silvopasture una transformación que incluimos también fue el efecto que puede tener digamos la hibridación de las tierras en términos de reducir el consumo de carne per cápita y bueno toda una colección de transformaciones que aplican al sector cada una de estas transformaciones se analiza a la luz de una combinación amplia de estresores que puede ser por ejemplo cuál podrá ser la demanda futura digamos de diferentes cultivos de diferente ganado en el país cuáles pueden ser potencialmente los costos de tecnología el crecimiento de la población el crecimiento económico el departamento de comercio en términos del balance exportaciones y fermentas e importaciones las métricas obviamente tienen que ver la métrica del análisis obviamente es el nivel de mitigación que alcanzas con una combinación de transformaciones en este sector pero también digamos los costos de capital y los costos digamos de operación necesarios para llevar a cabo esa transformación y algunas métricas que en estas mesas de trabajo pues también eran específicas al sector por ejemplo la cantidad de fertilizantes de energías el valor de los servicios ecosistémicos etcétera entonces que digamos en algunos de los trabajos se fueron digamos como pidiendo como oye sería bueno que también tuvieras información tuvieran ustedes información pudieran que haya información de estas métricas siguiente por favor este es el sector economía circular que es obviamente el sector de desechos incluye obviamente desechos sólidos desechos líquidos esto incluye la generación en volumen de los desechos y también los diferentes las formas de tratamiento tanto para desechos sólidos como líquidos así siguiente por favor y aquí también una pequeña lista de las transformaciones incluidas en el sector en grosso modo es expandir el nivel de sanitización en las poblaciones rurales urbanas y asegurar de que las poblaciones tengan el nivel más avanzado de tratamiento en el sector y de igual manera la misma lógica un cúmulo de expresores y también métricas de desempeño aplicadas al sector así también también incluimos obviamente el sector industrial y uso de productos la siguiente por favor que está obviamente conectado con el sector de energía y también con el sector de desechos porque requiere también si hay reciclajes o si insumos en esta industria también pueden reducirse y esa es un poco la idea de la plataforma que pudieras tener esta interrelación entre sectores transformaciones en el sector pues incluye una mejor en la eficiencia de la producción de cemento el uso de material de reciclajes la implementación de captura de carbono a nivel industrial para la producción de energía y en términos de incertidumbres pues obviamente el nivel de producción de Ben Spice puede alcanzar para cada uno de los productos industriales la siguiente por favor el sector de energía pues obviamente es el sector más grande incluye pues un modelo de electricidad que se ha incorporado en la plataforma pero eso en realidad es un subconjunto de todo el sector también tiene ese sector de transporte el sector de energía industrial la generación de emisiones productivas y obviamente la parte de buildings o digamos combustión estacionaria entonces electricidad es un componente muy importante pero es un subcomponente de todo el sistema de energía la siguiente por favor quizás en el sector de energía se incluyen todos los sectores todas las interplazaciones que pueden generarse en los sectores por ejemplo la electrificación y el sector transporte pues también claramente ligados para alcanzar digamos la siguiente por favor y entre las transformaciones que incluimos en el sector de energía pues mucho tiene que ver con mejoras en la eficiencia en los diferentes sectores el transporte y producción de electricidad la difusión de combustibles de cero emisiones así como la electrificación de los usos y obviamente pues la evolución o la penetración de energía renovable en la región y en este caso por ejemplo las métricas importantes bueno muy enfatizadas con el grupo de trabajo pues tiene que ver obviamente con el costo que tiene que asociarse ¿no? la penetración de nuevas tecnologías mayor eficiencia en la producción va a ser la demanda de energía en este sector la siguiente por favor y bueno este es un pequeño como resumen de que es lo que consideramos en este estudio que les compartí hace algunos minutos y déjenme ahora pasar en la segunda parte de la presentación a digamos un poco la sustancia ¿no? que fue lo que encontramos y que fue un poco lo que aprendimos haciendo antes este estudio estos son todos los países que hicimos para la región quizás aquí detenemos un poco aquí fue parte de la razón por la cual nos dimos la necesidad de generar como una nueva digamos plataforma analítica porque el proyecto son tres años habíamos hecho obviamente Chile y Costa Rica en el pasado proyectos más o menos de un ciclo de 12 a 16 meses pero en el tiempo del proyecto tres años era imposible pensar hoy cómo hacemos con la misma lógica 18 países entonces fue un poco lo que dio digamos la motivación a pensar de manera más sistemática cómo generar pues un tipo de análisis que más rápidamente nos permitiera analizar cada uno de los países y los resultados de latinoamérica como agregado después un ejemplo de algunos países desagregados pero nada más enfatizar que lo que vemos en latinoamérica es el agregado individual de cada uno de los países siguiente por favor entonces les decía que hicimos un abanico amplio de estrategias de transformaciones son 75 transformaciones las que analizamos con diferentes mesas de trabajo interacción y con diferentes actores y en el momento de escribir un reporte pues digamos especialmente de política pública pues no podemos listar las 75 transformaciones sus costos entonces creamos una narrativa del análisis en que pudiera como que hacer un punto de referencia para la exclusión de lo que queríamos poner como puntos importantes en nuestro estudio agrupamos las diferentes transformaciones en cuatro diferentes estrategias la primera estrategia lo que pueden que denominamos mejoras incrementales tiene que ver con digamos todo el cómulo de transformaciones en todos los sectores que apuestan por la eficiencia por ejemplo reducir la pérdida de comida en la cadena de valor en el círculo agrícola es una mejora en la eficiencia incrementar digamos la eficiencia de los vehículos en el sector de transporte es una forma de eficiencia y obviamente mejorar la eficiencia en el sector industrial en el sector energético y en la producción de electricidad en el segundo grupo están todas las soluciones que tienen que ver con implementar tecnologías más incrementar energía renovable electricidad de transporte adoptar su dibujo pastoreo es decir todas las afirmaciones asociadas con la adopción de nuevas tecnologías y esa estrategia la llamamos supply size solutions y la última estrategia tiene que ver con cosas que están asociadas a un cambio en los patrones de consumo o de la demanda es decir por ejemplo mayor uso de transporte público la penetración de mayor uso digamos de la bicicleta o de los vehículos no motorizados también el cambio de dietas en el sentido de no volvernos vegetarinos sino reducir digamos la cantidad per cápita consumimos de carne son transformaciones asociadas con cambios en el consumo algo interesante de lo que podemos de lo que pueden ver esta grafía primero es que podemos ver la contribución diferencial de cada uno de estos sectores cuál es la contribución del sector forestal y la tierra cuál es la contribución del sector de industria de transporte digamos recibos con respecto de la carbonaturalidad pero el mensaje importante aquí es podemos ver que no alcanzamos como región la carbonaturalidad si solamente implementamos una de las estrategias una de las digamos taxonomías de cómo hacerlo lo cual me parece que para todos en esta sala pues es bastante intuitivo es decir no podemos alcanzar la carbonaturalidad solamente apostando por un solo frente y en todas las acciones pues lo que están viendo en las estrategias al final si combinamos todas las acciones es decir si implementamos todo al máximo al mismo tiempo con mayor esfuerzo nuestras estimaciones que alcanzaríamos no solo la carbonaturalidad sino incluso tendríamos digamos emisiones negativas es decir tendríamos estaríamos esperando digamos el objetivo de carbonaturalidad obviamente los primeros cuatro cuadros son los primeros tres son evolución si no hacemos nada no el primero es las condiciones como están hoy en la línea base ¿no? es traditional y los otros tres cuadros son combinaciones de transformaciones en cada uno de los sectores como el primero que tiene que ver con solamente eficiencia modalidad incrementales incrementales eficiencia el segundo adopción de nuevas tecnologías y el tercero cambios los patrones de consumo en cada uno de los sectores y el cuarto que es no es la suma de esos tres es la suma de esos tres el cuarto es que cae tanto más que eso es justamente el valor digamos de la conexión entre los sectores exacto hay no linealidad en el modelo y digamos por un ejemplo ¿no? mejoras de eficiencia de transporte una es energía renovables obviamente eso descarboniza el sector transporte el clic en la red eso descarboniza el sector transporte pero si también incrementas el uso de transporte público y digamos el uso de transporte no motorizado el efecto digamos no va a ser aditivo ¿no? es como se va como multiplicando ¿no? muy importante señalizar esto solamente es una narrativa nadie está diciendo hagamos todas las acciones ¿no? que lo que implica es todo el esfuerzo al mismo tiempo a máxima intensidad ¿no? obvio es nada más un framing narrativo ¿no? es decir oye ¿qué pasa? hacemos todo lo que se puede hacer en todos los sectores ¿no? pero lo importante es que también si eres demasiado restrictivo o muy selectivo en la estrategia que sigas probablemente te quedes corto ¿no? de alcanzar la carbono pero esto rima con la fase mayor ¿no? calando o patito no llegamos a la exactamente la carbono natural exactamente es decir nada ahora algo importante también es que todo suma ¿no? en la búsqueda de la carbono naturalidad y de hecho tiene efectos que no son límites ¿no? ¿no? algo interesante del estudio es que para esas estrategias también hacemos una estimación costo-beneficio es decir lo que te costaría llevar a realizaciones y transformaciones entregando las inversiones de CAPEX y el OPEX asociado con esas transformaciones pero también hicimos una cuantificación de todos los beneficios asociados a la implementación de transformaciones por ejemplo la electricidad del transporte produce la contaminación ambiental eso tiene un efecto digamos en los copos en salud incrementa la productividad de los trabajadores en promedio y digamos hay un beneficio económico asociado con eso y así con cada una de las transformaciones fuimos pues digamos estimando el costo que la inversión estaría para implementarla pero también los beneficios asociados con esas transformaciones lo que pueden ver en este gráfico pues es que obviamente hay un costo asociado con todas esas transformaciones pero en general digamos especialmente cuando combinan todas las transformaciones el beneficio neto es positivo es decir digamos es sustancialmente positivo y ahorita es que al final la pregunta del millón es oye si esto está bueno ¿por qué no ocurre? y quizás un adelanto a este punto es bueno obviamente porque quien hace las inversiones no necesariamente se beneficia esas inversiones hay una y creo que eso definitivamente aunque todos entendemos es parte de como el reto de política o de reemulación que tenemos que digamos buscar resolverse adelante pero es interesante cuantificarlo ¿no? es decir clarificar que digamos sin esta restricción es claro que hay beneficio de la 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 ahora bien lo que les mostré es una sola simulación que depende pues de un cúmulo muy amplio de su puesto puede ser la traición económico cuanto costará tecnologías capacidad de secuestro de los bosques etcétera lo que hicimos especialmente para la estrategia de todas las acciones fue hubo como dos tratamientos primero en todas las acciones hicimos una prueba de estrés para encontrar cuál es el subgrupo de transformaciones más críticas para la región una vez que las encontramos ese subgrupo de transformaciones las estresamos con respecto todo eso supuesto cómo se comportaría en ese subgrupo de transformaciones que te llevan la carbón si las estresas con respecto de todos estos factores lo que pueden ver es las pruebas como son hoy si no hay mayor incidencia en realidad en el mejor de los casos podríamos mantener las emisiones donde están hoy pero no alcanzaríamos la carbón de la droga y en el caso de digamos de todas las acciones lo que encontramos es que al estresarlas pues sí hay una tasa de fracaso es decir esa línea naranja son todas las simulaciones donde no alcanzamos la carbón de neutralidad hay una línea donde digamos excedemos la carbón de neutralidad que quizás un poco las conclusiones que tuvimos en el grupo de trabajo en este estudio quizás tampoco era tan deseado sino que lo deseaba estar justo en la carbón de neutralidad y hay un subgrupo de digamos de simulaciones que se encuentran justo alrededor del target de carbón de neutralidad la siguiente la pregunta de millones bueno de los cientos de factores de estrés que consideraste y digamos también un factor que concederamos fue qué tan efectiva era la implementación de las diferentes transformaciones pues ese acúmulo de cosas que estresaste cuáles son las tres cuatro o las cinco cosas más importantes para alcanzar la carbón de neutralidad y eso fue el valor de hacer la prueba de estrés y eso es lo que muestra este gráfico los puntos naranjas son justamente esas simulaciones en 2050 que no cumplen con la carbón de neutralidad los puntos azules son aquellos que están digamos justo como en ese margen ideal de carbón de neutralidad y los puntos grises son aquellos que digamos sobrepasan el objetivo de carbón de neutralidad en nuestro análisis hay cuatro factores que son fundamentales para la región alcanzar la carbón de neutralidad es decir qué factores explican mejor esta región tiene que ver con la productividad en el sector agrícola de las conversaciones que tuvimos en el día de hoy muchas oportunidades para la región en términos de desplegar tecnologías que incrementan la productividad en el sector agrícola un factor exógeno también la capacidad de secuestro de nuestros bosques secundarios obviamente es dependiente de las condiciones climáticas no hay que tan adversas se vuelvan en los siguientes años entonces si esto es menos es decir esa es la línea base si es menos de la línea base entonces estás en una zona como de peligro vas a tener digamos dificultades cumpliendo con la crónica y en el en término de las transformaciones más críticas para la región tiene que ver justamente con detener la deforestación y digamos la hibridación de dientes ahora este gráfico tiene y lo mismo hacia arriba es mayor intensidad en la transformación hacia abajo es menor intensidad en la transformación entonces hay un nivel digamos hay un threshold de intensidad en esas dos transformaciones que garantizaría que cumplirías que estás como que en el lado positivo de cumplir con la carbono en realidad ahora aquí hay un sesgo muy importante porque Brasil pesa mucho en la región entonces analizando estos resultados y los componemos en la región te das cuenta que Brasil es grande estos drivers en realidad están asociados justamente pues con el sumidor de carbono que tiene Brasil y como ese sumidor de carbono pues jugaría en términos de toda la estrategia hicimos una prueba de tres pagos con esos beneficios y bastante consistente que los beneficios netos son positivos en general es decir solamente son como lo menos del 10% de los casos es negativo digamos el justo beneficio es negativo ahora justo como les decía lo interesante de los datos y del análisis es que podemos componer a nivel país entonces si ves a nivel país la historia cambia completamente entonces pueden ver Brasil obviamente la parte forestal súper importante para Brasil mismo para alcanzar la carbono en realidad República Dominicana y México otra historia diferente otros sectores van a jugar un bajo más preponderante tiene que ver justamente con la capacidad de offset que tiene cada país la capacidad de captura que tiene el estado de sus voces primarios de sus voces secundarios y esto un poquito les muestra el desempeño de esos tres países en la misma digamos narrativa y con cada país pues también podemos ir y hacer la expresión de cuáles son los factores más críticos para que tenga éxito su especie de carbono neutralidad por el tiempo déjenme pasar a México para que podamos discutir con mayor detalle en el caso de México aquí lo podemos ver misma historia por sí mismo una apuesta por cada una de las estrategias no lleva por sí mismo a la carbono neutralidad la combinación de transformaciones en los diferentes sectores y diferentes combinaciones de esos elementos puede ayudar a llevar a la carbono en la realidad en México lo que me gustaría decir es que es importante es obviamente el sector de energía es súper relevante la producción de energía tiene que escaparse pero no es menos el papel que juega también el manejo de los residuos en el país la generación de residuos el papel que juega el transporte y también el papel que juega a final del día nuestro sector por estar es decir obviamente una importancia fundamental en el sector de energía pero hay mucho que hacer ese es el mensaje fundamental hay muchísimo que hacer en los demás sectores que digamos si queríamos entregar lo mismo podríamos empezar en esos sectores y ahí hay oportunidad también incidir y bueno el análisis costo-beneficio se entra en mucho detalle también muestra un poco hay que hacer inversiones iniciales pero en el mediano plazo esas inversiones digamos en el agregado generan beneficio la siguiente por favor hicimos el mismo análisis de vulnerabilidad en México y en México por ejemplo el factor exógeno más importante es la captura de la potencial digamos el secuestro de los bosques secundarios es decir es importante para el carbón natural en el país tener expandir nuestra base de bosques secundarios y la capacidad de carbono la capacidad de captura que tengan esos bosques secundarios va a ser relevante pues digamos que en el contexto que estamos actualmente de incendios de temperaturas y demás eso es una gran vulnerabilidad para el país en términos de alcanzar su carbón la carbón naturalidad en el mediano y en términos de las transformaciones para México va a ser más importante la intensidad con la cual se implementan energías renovables en la producción de electricidad y electrificación del transporte no aparece como los dos digamos esas dos informaciones que son como las más relevantes al siguiente por favor esta no va a saltar nada más mencionar es que el modelo es abierto lo pueden bajar están abiertos vienen en el reporte y pues justamente lo hicimos en estudio para aprender los demás estudios y que sea más rápido el despliegue digamos de este tipo de pruebas donde estamos ahorita estamos apoyando a Banco Mundial para usar esta misma plataforma en el desarrollo del Front Climate Development Report de India ayudándonos en su programa de metano y haciendo casos específicos a mayor detalle en Jamaica Georgia Armenia Uganda Transalde y hemos empezado a trabajar en estudios subnacionales en este caso en Estados Unidos para el estado de Louisiana digamos ocupando esta misma como lógica del análisis y una cosa por hacer muy importante en el estudio a la que ya no ahondamos nosotros es con las estimaciones que tenemos de CAPEX y de OPEX es posible o no digamos que un país pueda fundear eso simplemente es una estimación de lo que se requeriría pero habrá que ser un análisis justamente a la luz de bueno cuánto dinero tienen los países para poder hacerlo y es un justo este dilema súper interesante ¿no? de quién pone y cómo se distribuyen esos beneficios en la siguiente bien gracias gracias el fondo es súper interesante preguntas a ver bueno gracias a todos los presentadores la verdad es muy buena la calidad de todas las presentaciones la verdad que hay muchas preguntas cada presentación pero yo tenía varias pero yo tenía de elegir una para cada uno empezando por el final las políticas a las que me imagino que estabas describiendo cuando mostraba la narrativa tienen que ver algo así como corregir un poco por todas partes pero en el caso de México donde mostraste por ejemplo que la cuestión por estar es tan importante ¿cómo balanceas hacer grandes acciones en algún lugar y un poco intentar tener mucho poder de acción sobre algo y dada la debilidad que tienen todos los países incluidos para actuar en este momento dejar lo otro que se arregle solo porque por ejemplo un caso extremo sería todo el sur que los hanes y que reindustrializados por ejemplo lo convertimos en área natural protegida y no tenemos ni que hacer rectificación ni carretera ni nada eso es una estrategia yo sé que quizás es un delirio pero los pregunto para que nos digas un poco más ¿tiene sentido si se hace qué una estrategia de este tipo porque quizás si si mi idea me echó los servicios ecológicos o biológicos de eso revalenciaríamos y el resto del país tendría que pagar a Chiapas para que preserve la universidad de Ciudad entonces es una pregunta no es si hago las tres y después no dale primero que contestemos eso por la mi si no pero yo creo que acá lo menciona eso que es donde está tu prioridad entonces como en México por ejemplo es expandir la cobertura del bosque secundaria y estar pendiente de que las tasas de secuestro no desminuyen y en términos de política o inversión que te permita llegar a ese objetivo hay un objetivo muy claro que es la cobertura yo te diría hay una batería de programas de cobertura que podrían poner los incentivos adecuados como para que eso no ocurra necesitar obviamente la valoración económica de la cobertura por estar digamos hay progreso en términos de la cobertura internacional hay programas de pago por servicios ambientales que pueden ser un buen ejemplo para el país Costa Rica sería uno de los que te diría yo quizás con mayor éxito en la implementación de los programas y creo que también a nivel gubernamental pues está la inversión justamente en reforestación en protección de nuestra cobertura forestal o sea yo creo que ya identificada la prioridad podríamos tener una discusión de cómo desplegar una batería de inversiones y políticas que permitieran justamente enfatizar esa área en particular y en el sector energético también el objetivo es tener mayor energía hay que hacer análisis de cómo se puede costear eso y qué tipo de nuevo regulatorio lo puede generar pero si tú puedes costear 5% del PIB en el sector energético en los próximos 6 años y decides hacerlo como país adelante si la apuesta es por el sector privado que opere y digamos tenga sentido para poder expandir esa capacidad de energía renovable digamos eso también podría ser una opción y en ese sentido sería como priorizar en digamos la análisis de buena vida déjame que tenemos una pregunta de la audiencia online sobre justamente qué combinación de instituciones necesitaría para ser el hilo conductor de esa transformación yo creo que tendríamos que verlo con mayor detalle en el sector energético creo que tenemos un gran debate ¿no? de qué punto es el nivel digamos total con la inversión privada o qué combinación es la idónea y para eso no tengo una respuesta ¿no? sería bueno hacer como el análisis ¿no? de cuáles son los costos de beneficio por lo que se va viendo en el sector forestal yo creo que ahí las instituciones ambientales claramente requieren más apoyo ¿no? un tema por ejemplo de combate los incendios en esta temporada ha sido complicado uno por las condiciones que existen pero también por las capacidades que están disponibles ¿no? y una de las que encontramos nosotros para el país en particular es es un río que no puedes tomar ¿no? es decir si tú no enfatizas en esa parte en particular es posible que pongas en riesgo alineado con París del cual somos signatarios ¿no? o sea no es un tema que no digamos no lo queremos hacer o está de la ley ¿no? sobre el mismo tema sobre el análisis de una pregunta que digamos a un nivel muy básico estamos hablando de descarbonizar es decir eliminar emisiones sí ok México emite 1.3% de las emisiones totales del mundo 13 el 13º lugar pero con ese porcentaje según Estocolmo el Instituto Estel Ambiental de Estocolmo como que todas las emisiones acumuladas en 50 años se concentran en el o provienen del 10% más rico en la población en ese periodo y hay algún otro estudio por ahí que dice que la crisis ecológica por extracción de materiales está provocada por un grupo muy pequeño del país hoy si vemos quien contamina más es China ¿no? y luego Estados Unidos mi pregunta es digamos ¿tiene sentido pensar en políticas nacionales para eliminar un 1.3% en el país y que China siga contaminando así por cierto produciendo para consumo de muchos otros países o sea digamos solo pensando en el alcance de la crisis ¿no? Tres reacciones así breves es una válida la preocupación y es parte de un debate que va a ocurrir ¿no? y te diría tenemos una obligación como signatarios del acuerdo de París o sea de entrada te diría esa sería una responsabilidad como que dependientemente de lo que contribuyamos somos signatarios del acuerdo de París y tenemos una obligación digamos de cumplir con la meta de carbón en el año 2015 segundo parte de lo que el análisis muestra es que el beneficio es positivo en el año ¿no? es decir en realidad nadie tendría que obligarnos a mitigar y desde una completamente razonal diría si nos conviene creo que la atención que tenemos sus colegas hoy en la mañana muestra claramente que más allá de lo que estimamos nosotros hay un montón de beneficios en vernos de las cadenas de barroas que puedes incorporar y demás y mitigación de riesgos ¿no? porque también es posible que en el mediano plazo tengas barreras de riesgo contenido de carbón ¿no? entonces sería la otra respuesta ¿no? y tercero yo creo que un país emergente como el de nosotros que es una economía que está en diferentes lugares que quiere aspirar a liderar digamos en algunas áreas en el mundo en la agenda climática desde el punto de vista industrial económico es un lugar donde quisieras que está tomando mayor liderazgo México tiene un objetivo en su NDC que es reducir con respecto del 30% una línea base imaginaria que vamos a lograr independientemente de qué pasa que lo que veamos ese es un objetivo para 2030 y tiene un objetivo más agresivo condicionado con la ayuda internacional mi opinión personal es que no necesitaríamos en realidad un incentivo como para poder digamos materializar algunos beneficios gracias te bajo a dos preguntas para que la discusión del cuestionario para Jorge Mario vos hablabas del lado del perrito que no alcanza con no alcanza con lo que básicamente estaba aceptado hacer mismo cuando nos animamos a ser un poco más de política industrial porque pasó de ser mala palabra en algunos lugares a ser un poco más aceptado sin que sea una actividad extremadamente expandida no tenemos no tenemos ministerio porque muchos nos interesaba tanto el tema pero podrías expandir un poco sobre por lo menos tu intuición yo sé que no hay una metodología específica que te digas a qué te referís cuando te referís a más te doy dos ejemplos israeles sectores nuevos donde podés tener una posición liderada pero cosas más quizás terrenales como marcas propias empresas propias México produce el cuarto productor creo de autos del mundo y no tiene ninguna marca de autos entonces ¿qué estás pensando cuando hablas de no alcanza con más de lo mismo más allá a dar con un animal que nada mejor que el perrito una vez una vez por eso presenté las tres trampas al principio es decir lo que estamos buscando no es qué ser por qué ser no tenemos que industrializarnos porque hay que industrializarse porque es una moda es que tenemos que resolver un problema de pobreza un problema de desigualdad un problema de sostenibilidad y para eso hay que hacer y para eso hay que industrializarse entonces si uno tiene claro que en realidad lo que anda buscando no es que queremos industrializarnos porque uno podría decir bueno un país se industrializa porque toda su matriz productiva pasó a ser productora de bienes manufacturados pero mantiene pobreza mantiene desigualdad es insostenible no se desabuso pero la industrialización no tiene sentido si el país no se desarrolla entonces la industrialización tiene que ver con resolver trampas de desarrollo más profundo ok es la primera parte la segunda parte es ahora sí nos hemos dado cuenta México es un buen ejemplo que ha logrado tener muchísima inversión en los últimos años muchos años es un país que cambió su matriz productiva México es un exportador de manufactura y de manufactura compleja y a veces muy compleja es un país desarrollado pero ha resuelto sus tres trampas no entonces no es suficiente y eso me refiero yo cuando he dado perfecto no es suficiente inversión extranjera directa no es suficiente exportar mucho uno tiene que ser mucho más ambicioso para resolver el problema hay que crecer más hay que generar más empleo empleo de calidad y eso significa empleo sofisticado con altos salarios eso significa insertarse en algunas cadenas de valor como el cual quiera ese nivel de ambición y ese nivel de ambición significa también cambiar la ambición en el financiamiento que es el fallido de usted quien lo va a financiar como cuáles son las novedades para el financiamiento etcétera ahí me salta un poco la vena más liberal pero en el caso de México el problema no es la falta de política ancestral o los otros problemas más básicos ¿no? la educación salud política pública justicia bueno es que la política industrial por eso hay que decir la política es muy compleja porque si te resolvías todo esto no tendrías una mejor inserción industrial bueno uno puede ver países exitosos en la institución industrial con mucho más altos niveles de educación que siguen en las que están costarricas un buen ejemplo un país que exporta en la patrisa la exportadora vienen mucho más complejos a pesar de que es un país más pequeño es un país que ha aumentado su nivel de empleo ha aumentado su inserción internacional en algunas cadenas más complejas se ha apostado por insertarse en cadenas de dispositivos con bastante bastante éxito sin embargo sigue teniendo problemas de sincualdad sigue teniendo conocimiento sigue teniendo una gestionabilidad ha sido insuficiente ahí es donde se necesita más ambición no es suficiente la política industrial horizontal más educación mejor infraestructura que es lo que hemos venido haciendo la sola infraestructura no es suficiente la sola más educación no es suficiente es necesario y con lo suficiente pero es una política vertical hacer apuestas todos los casos de éxito del mundo de industrialización todos sin excepción lo han hecho no conozco yo ninguno que no lo haya hecho que hubiera logrado el desarrollo y eso tal sí puedo dejarlo pasar solo no adelante eso es para los fans y los colegas que están en el Atlas que es un trabajo que yo leí hace varios años cuando había casi llegado a México y ahora por suerte nos explicaron un poco más cómo fue la construcción y si entendí bien ustedes medio como que el cliente les pidió empiezan por estos cinco sectores sobre la limitación sectorial estaba como incluida en un diálogo inicial con la principal contraparte con la que trabajaban ahora en cuanto a la distribución geográfica de los sectores quedaron como uno por acá otro por acá o por acá y el el chocolate y la vainilla en allá abajo en Veracruz Tabasco y Chiapas ¿no? ¿Cómo se imaginan la implementación de ese ese corredor? ¿no? o sea ¿quién tendría que ser el actor que diga yo quiero comprar este 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 corredor este ¿quién es? ¿con quién se tiene que juntar? porque la primera sección sería quizás las autoridades municipales quizás las autoridades estatales de esos tres estados pero por otro lado uno pensaría mejor que todo el sur se junte sobre todo porque tienen ganas de hacerlo hace poco tomaron un memorándum de todos los estados del sur que hicieron una especie de causa común nos mandaron una carta a nosotros acá al BID preguntándonos si lo podamos aportar en un diagnóstico del gran sur yo les contesté no ya está vamos a hacer algo más pero la pregunta vuelvo y me desvío un poco ¿es para tres estados que son los que tendrían que comprar esto? mejor que lo compren los diez aunque el foco esté en tres estados ¿cómo verían esa implementación? ¿podrían aprovechar la gobernanza experimental de Jorge Mario que olvidaría con otras palabras pero y también está presente en los del mundo la gobernanza experimental es fundamental es el ejercicio de que identifiquen los problemas y ver cómo nos encontramos pero bueno acordamos la pregunta era ¿quién compra esto? ¿y cómo lo implementa? yo tengo que responder ya lo que están comprando Tabasco el gobierno está tan de Tabasco y está dando las oportunidades a la inversión extranjera que se establezcan ahí les están dando ya sabes tierra, seguridad agua, luz todo ¿no? todas esas facilidades ¿no? para empresas del corredor o del del identificado y como está Dos Bocas el puerto Dos Bocas pues está focalizando mucho la atención en la inversión ¿no? como el gobierno el estado depende muchísimo del petróleo y del chocolate del cacao pues obviamente la mira está ahí ¿no? y además está el este transísmico ¿no? el tren transísmico ¿ok? ahí ya incluye Chiapas y Veracruz entonces por eso está la mira en eso y si o sea ahorita ya agarraron parte de latas para para hacerlo más hay que agregar que con el gobierno de Tabasco tenemos un proyecto de política industrial el único que tenemos en México de apoyar el gobierno en en elaborar una estrategia que ya existe prácticamente pero ahora se está esperando elecciones y todo para sacarlo adelante pero había seguimiento en el caso de Tabasco y estamos trabajando también en aprovechar el atlas para trabajar con otros gobiernos pero el cliente que tú preguntas no hay que olvidar que al principio eso era un tema de apoyar Cancillería también en el tema de atraer inversiones hacia México ¿no? entonces eso era el primer uso de tener Cancillería una herramienta para como vender las regiones de México y sus capacidades productivas para atraer inversiones como dijo Jorge atraer inversiones extranjeras es uno de los temas que hay que ver en política pero no es suficiente por eso el atlas es una herramienta que también se puede usar para trabajar localmente y eso lo estamos viendo ahora en Tabasco para que tomen medidas en apoyar estas entidades productivas en esas cadenas de barrio y cacao es obviamente el mejor ejemplo porque ahora el precio tú sabes y todos los productores de cacao ahora en la región se empiezan a mover y a poner nerviosos de cómo aprovechar esa cobertura así que es un buen momento que tengamos esa herramienta y eso es solo para complementar sin duda de una pues y de partida veníamos Secretaría de Relaciones Exteriores como el cliente que nos pide hacer este análisis pero la implementación tiene que ver con un tema de gobernar como comentaba Corea en donde tiene que haber varios si bien el gobierno nacional toma la iniciativa de decidir o de definir los sectores y esas áreas donde sería estratégico desarrollar una actividad económica la implementación pues se realiza en los municipios ya que las comunidades económicas están en los municipios y no hay que evitar que son municipios los que son un poco autónomos en el tema de regulación de los desuelos de pues dar incentivos de uso de los impuestos etcétera etcétera ¿no? facilitar los servicios de infraestructura urbana etcétera debe haber una gobernanza que viene pues desde lo nacional generando las políticas nacionales para facilitar la implementación industrial o el desarrollo del sector pero también debe haber un acuerdo con gobierno estatal en el tema de regulaciones con gobierno municipal en el tema de posibilidad de uso de los fondos específicos de impuestos de incentivos etcétera ¿no? y además también pues debe haber un acuerdo con la sociedad ¿no? eso es como también debe haber un tema en donde la sociedad pues no solo se entera de que no hay una inversión ¿no? sino de que también se puede involucrar y se beneficia ¿no? ya sea justo accediendo a esos empleos a esos mejores ingresos o también a poder generar o dar algunos servicios de soporte a esos y todo esto pues lo vemos ¿no? se desarrolla un parque se desarrolla un área y pues son la población local la que pues se empieza a generar pues restaurantes por mesnos por el estilo pero todo eso pues la idea es que vaya debidamente articulado desde una estrategia de desarrollo regional en donde se van dando justamente se van identificando quiénes son los actores cuáles son las acciones que generan esos actores y cómo qué otras acciones alrededor de ese desarrollo económico se van a detonar y a beneficiar entonces para mí son todos empieza por una parte nacional pero bueno no hay un acuerdo de gobernanza que va desde lo nacional hasta la población son casi las dos veo un par de preguntas más ¿quién hace la junta? Sí es muy rápida la mía bueno es muy interesante el caso yo solamente quería preguntarle si es factible hacer un enfoque en lugar de top down o top out o sea empezar desde el territorio y aquí pienso por ejemplo en la creación de alguna cadena de valor un territorio que quiera desarrollarse que tenga una necesidad y si la herramienta da para eso ¿y ahí tenemos una más? Sí quizá nada más observar que creo que ha ido mejorando pensando en quién compra estas cosas ha ido mejorando el uso de herramientas hasta 2018 lo que había era una una presentación en PDF que después de una reunión de empresarios de distintas regiones habían decidido cuál iba a ser la política industrial de 2012 y 2018 en 2018 en economía hicieron esta cosa con César Hidalgo de complejidad económica y se empezaron a reunir con secretarios de desarrollo económico de los estados para combinar la mirada de arriba para abajo y luego vocaciones posibilidades este apetito político ¿no? y ahora con el ejercicio de las colegas de ONU y etcétera desde relaciones exteriores creo que se persiste ese deseo yo creo que la pregunta es en la próxima etapa qué tipo de herramientas desde dónde con quién yo creo que hay cada vez más apetito para usar lo que ya está ahí y que ayuda con un poquito más de data y de mirada un poco más estructural digamos bueno bueno sobre la primera pregunta de POTOMAS yo creo que es muy buena pregunta el objetivo de ese tipo de iniciativas de política industrial es también identificar esos potenciales por eso de cierta medida también es una herramienta que permite el desarrollo POTOMAS para analizar por ejemplo qué tipo de empresas ya tenemos en los municipios y qué es lo que pueden hacer ellos entonces en este en ese sentido la herramienta es abierta e incluye elementos POTOMAS pero la política industrial también se entiende como un esfuerzo de donde se donde hay un de consulta los sectores especialmente los públicos y los privados y eso es creo que una de las grandes rechas que todavía existe como Jorge lo mencionó encontrar esta receta de cómo se organizan estas consultas tanto a nivel federal como a estatal y incluyendo también los municipios para darse cuenta de cuáles son los potenciales tradicionalmente ha habido una tendencia cuando se habla de política industrial de producir documentos bonitos yo mismo he visto en Perú en plan de diversificación productiva un documento re bonito con cabezas brillantes pero el ministerio que estaba implementándolo no tenía recursos es decir también hay que hay que preguntar de cuál es el espacio fiscal que creamos para estas políticas y entonces yo creo que para contestar la pregunta de Alfredo de cuál es el los siguientes pasos y que si hay tal vez un ambiente más abierto para políticas productivas es justamente eso yo creo que en México un punto de entrada central es trabajar con los estados pero en consulta con el gobierno federal lo que nosotros quisiéramos hacer entusiasmar el gobierno federal a partir del avance que tenemos con los estados de que el gobierno federal puede también pensar en la política macro productiva que puede apoyar los esfuerzos de los estados más bien este es un poco más por tomar que en el sentido de esta pregunta pero simplemente porque también tenemos buenísimo bueno creo que hasta acá llegamos si no hay más puntos hago un muy rápido resumen vimos dos buenas presentaciones de política industrial una macro una micro me quedo con el comentario de Portemaria sobre la importancia de la gobernanza la importancia la parte más compleja de esto y la necesidad de ser ambiciosos no alcanza con algunos puntos en particular tenemos que pensar a lograr de no nadar como territorio vimos el atlas territorial como eso se implementa con esas grandes ideas las puedes implementar en cinco sectores en particular y después vimos una gran presentación de si se puede por yo me quedo con la idea de que hay beneficios de escala de aplicar no solo un tipo de estrategia sino todas estrategias a la vez que no es la sumatoria sino que vas a llegar a un resultado mucho más rápido y mucho más amplio si aplicas todas estas medidas a la vez y entonces creo que eso está bien interesante y a mí las diferencias de países las recetas no son iguales las estrategias no son iguales para cada uno de estos países creo que en México la comparación entre México y Brasil realmente es muy interesante es muy distinto buenísimo gracias a todos nos veamos si tienes las palabras finales solamente para cerrar les quiero recordar que este es un sitio anual entonces este es el capítulo de mayo en junio tendremos otra sesión les haremos llegar 15 días antes como siempre los contenidos y la agenda así que los esperamos en junio gracias 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 gracias